muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar a la marcial en este vídeo vamos a hacer es enseñar cómo encontrar lo que es este evento del invictus donde podamos ver la bengal y la javelin en este caso el vídeo va orientado a hacerle un pequeño tour dentro de la bengal vale me encuentro ahora mismo en la estación que está en microtech en la estación espacial de microtech en everus harbour y para encontrar dónde está el evento pues tienes que abrir el mapa y si bueno nosotros estamos aquí pues nos aparecerá como si fuese un alguien que está con nosotros en nuestra parte y vale aquí podemos ver que está en pues aquí en hasta así que lo que hacemos es bueno ahora cuando pidamos en la nave obviamente hacemos ruta de vuelo vamos para allá aquí vienen los carteles informativos bien en la programación vale el tiempo que dice que está en el sector en el puerto c y que le quedó una hora y 25 minutos para que se vaya así que nos debería dar tiempo de sobra a ir y enseñaros además que no quiero que el vídeo sea muy muy largo así que voy a ir cortando cuando llegue al sitio vuelvo a grabar bueno pues ya hemos llegado a ver los cargos que está aquí en en gasto que es donde nos decía que estaba estaba el evento ya aprovecho para enseñaros el no sé si se va a ver la voy a rotar un poco para otro lado no sé si se va a poder ver si mira la hércules que se supone que es negra vale no gris parece que es como un gris azulado está mucho más guapa y me encanta en este color bueno vamos a lo que vamos una vez que lleguemos al puerto vale tenemos que fijarnos en una cosa importante si hay fuegos artificiales es un claro indicativo de que han despedido a la despiden por todo lo alto no tirando fuegos artificiales entonces si veis que hay fuegos artificiales pues ya sabéis que os podéis cambiar de servidor y probar en otro sitio porque yo es lo que he tenido que hacer para grabar esto vale he ido a un puerto y que me tenía que cambiar de servidor porque estaban los fuegos artificiales y no aparecía no aparecía la nave por ningún lado sabes esto a ver si soy capaz de frenar este mastodonte y fijaos justo ahí arriba en esos tres están así en plan modo es donde se donde sea digamos se acopla donde hacen el docking no sé si voy a hacer un pequeño zoom pero con tanto tarjet de aquí no sé si se va a ver la vista y estacionado voy a acercar un poco y rápidamente voy a pedir paz para aterrizar vaya a ser que crease o algo que por lo menos estar aquí fijaos todas formas se me ha olvidado que esto es un mastodonte y no frenan yo acelerando ahí con toda mi fe bueno pues ahí la tenéis parece pequeñita madre mía madre mía y parece chica bueno pues como veis ahí ahí está el cuello de dónde está la unión lo que es el docking no sé si lo veis ahí nada básicamente voy a voy a pedir paz o bueno hangar en este caso de una nave tan grande creo que es por andar y bueno vuelvo a cortar y nos vemos ahora en un rato bueno pues ya hemos estacionado no ya hemos aterrizado el bicharraco está guapísima bien bueno pues nada ahora tanto tan sencillo como hemos visto antes los carteles informativos que estaba en el sector c pues ahora lo que hacemos con el ascensor pues es simplemente irnos allí en caso de que no hayamos visto ningún cartel y no lo sepamos pues por sentido común no vamos probando uno por uno hasta que veamos cuál es el pad que se ve la nave de frente a través del cristal y aparte tiene el lo que es el collar de acopio lo tiene abierto lo que es el docking vale vamos a ver si no tarda mucho de cosas creo que se hace un poco eterno hasta que llega el ascensor fijaos las estaciones claro tienen kilómetros porque si tienen que albergar este tipo de naves y que al lado parecen yo que sé insectos pues imaginar cómo tiene que ser la estación 42 kilómetros 400 metros pues aquí conforme de salís veis que de frente tenéis el collar y aquello que se ve al fondo es la yavelin vale es la manera de averiguar si has acertado con el par que has acertado bueno pues vamos a pasar al interior en saber la nave es grande vale aunque no aunque solo nos muestran una determinada zona ahí tienen zona que están digamos están cerrada al paso no 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 nos quieren mostrar más allá de lo que está la invictus aún así yo me pierdo voy a intentar no perderme y hacerlo bien bueno aquí tenéis el lo que es el finger no lo que es el el collar de del docking de la nave y bueno veo esto como con muy poco con muy pocas texturas no como muy como muy de gráficos muy malos no igual soy yo no lo sé bueno pues entramos en la yavelin conforme entramos nos damos cuenta que tenemos dos zonas a la izquierda y a la derecha al final todos se unen en un mismo sitio así que no os complique está un poco mucho más allá vamos a empezar por la zona de cargo vale de mercancías bueno pues vamos por aquí esto no se puede abrir pero no no se puede abrir bueno de b estamos en el en el álabe aquí tenemos las torretas aquí podemos podemos probarlas e incluso se nos pueden montar la voy a enseñar espero que no se bugue me queme de un 30k ni nada de eso si no sería guapísimo y aquí estamos con la pedazo de torreta increíble y fijaos que tarda hasta un poco tarde un poco en reaccionar y todo de los pepino súper gorda que es brutal pero si puedo poner la cámara de fuera sin que me pete el pc pero si puedo aquí estas son las torretas es que son es que son unas dichas de torretas brutales bueno nos vamos a salir de aquí el juego regular no sé si es porque estoy grabando a la vez porque este parche ya me da la sensación de que va regulero me tarda un montón pero un montón de tiempo en cargar bueno hemos dicho que está por aquí se llegaba a la zona de carga vamos a venir por aquí y aquí pues está la zona como dice el ciudadano silver no tenemos este plástico que bueno en cuanto nos queremos acercar te hacen así hasta en plan vente para allá por donde has venido y te hacen todos lo mismo por supuesto os vais a pensar que cada uno tiene su animación o algo la cosa es que el rollo del plástico y yo moda a mí me mola tío está guapo bueno pues nada eso está cortado y como son muchas partes de la nave vale para que no nos quieren enseñar más allá de lo que hay aquí bueno por aquí también está donde lo ponía es que no sé si es esto la zona de carga de esta esta cosa que baja este pasillo pero bueno de igual aquí de transform no se puede ir está el colega este que hace un gesto todo diferente al del otro es un gesto totalmente distinto bueno seguimos por aquí venimos de allí está el plástico nada más seguimos por aquí seguimos en lo que sea en el álame ahora pasamos creo que era al comedor y a las habitaciones mirando a las habitaciones sleeping quarters esto se abre sólo no sería para qué utilizo la f y nada básicamente pues esto es una habitación muy grande muy grande que tiene pues un montón de literas tanto a un lado como al otro no tiene más no tiene más al fondo bueno el fondo no aquí están los baños esta puerta que parece que no pero pues en teoría se abre y tiene pues unos baños grandes uno por ala porque hay dos habitaciones y los baños que son digamos simétrica vale o sea con ver una la ya podrías ver la nada ya podrías hacer unidad de cómo es el resto pues es lo mismo pero al revés un pedazo de baño un señor baño o sea ojito esto se podría abrir no sé un señor baño por cierto si ya va siendo hora de que pongáis los reflejos sería un detalle bueno seguimos con el tour por la javelin como se estaba diciendo esto son la zona de descanso donde duerme el personal y aquí pues nada son más más literas y bueno y poco más aquí poco hay que ver al fondo creo que da acceso a la cocina para dar acceso a la cocina o al comedor vamos y efectivamente aquí está el comedor con todas las mesitas con lo que es el buffet que debería de estar aquí lleno esto hemos visto varios vídeos ya en distintos atv donde se supone que esta gente los npc si van a estar haciendo cosas interesantes pero pues se ve que se están tomando su tiempo para que esto funcione correctamente un npc acaba de atravesar a otro en fin son cosas que bueno esto pues skip a no estos son los pas de escapes y esto volveríamos a la zona de carga por ahí hemos entrado la nave para que veáis que es que al final vamos todo todo para el mismo sitio vamos a investigar esta esta zona vamos a ir para aquel lado y nada básicamente pues aquí están las bueno más torretas pero son son iguales vale esto pues no sé lo que es supongo que será algo no sé está de momento está cerrado y nada vamos por aquí aquí hay ascensores otra torreta y creo que dónde estaban los pod los los padres escape creo que están por aquí elevators elevators por favor open open no se abre bueno pues yo juraría que se que se abría bueno pues seguimos por aquí esto es lo que hemos visto antes pero por el otro lado hay una bajas ahí está el guardia que te dice que no creo pues pasar seguimos por aquí seguimos por aquí y creo que estas son las habitaciones del lado contrario si más que nada porque si os fijáis los baños están al lado contrario la zona oscura aquí como tenemos en otro lado pero los baños en vez de en vez de estar ahí están aquí porque estamos insisto en el otro lado los baños los vamos a ver pero que son exactamente igual pero al contrario han hecho media nave la copia por dos y ya está aquí al fondo no sé yo muy bien que hay son taquillas bueno seguimos con el tour seguimos con el tour y obviamente si vamos para allá pues volveremos otra vez al comedor pero por el otro lado por la puerta que esté que teníamos justo enfrente vamos allá antes vinimos por allí y ahora salimos por aquí también dimos la vuelta por allí pues ahora toca venir por aquí y ahora tenemos pues dos opciones o bajar o subir y no sé a dónde ir mira aquí tenemos el la bahía la bahía médica ya me está rayando el del landing pad mira desde lejos ya te está diciendo fuera de aquí pues la bahía médica vale se supone que estaría vamos a bajar a lo que es el el deck de ingeniería no lo que será la de ingeniería espero no morir por tropezarme con un escalón de verdad que pisados son bueno venimos por aquí y estos son estar 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 es lo que es estar bueno no entiendo la palabra bueno da igual si algún dejármelo en la descripción vale los que sabéis más inglés no tenemos plan de que me saque ahora el traductor nada esto pues hay dos puertas lo que es la habitación de ingeniería pues nada no te dejan pasar y por aquí es muy esto no lo había visto yo la otra vez esto que es bueno en cualquier caso no te dejan pasar aquí se ve que es un lo que es el escáner la habitación de escáner pues está por ahí te dejan pasar y por aquí pues a saber no sé no sé no sé qué habrá cel pues no sé celda de la 1 a la 14 vale pues ya está pues serán prisiones no serán celdas bueno venimos por aquí y como aquí no nos dejan hacer gran cosa pues seguimos bajando qué pasa tío estás aburrido ahí pues si no hay nada porque dice que me vaya si no hay ninguna puerta y nada bueno pues seguimos y aquí hay aquí hay un npc que está todo reventado no sabemos qué le pasa no te fueras tío tiene el casco ha ido todo toco mío de suciedad y está el tío ahí como convulsionando me recuerda a alguien en los robots estos que tienen blanco por dentro como tiene el casco hito y una mierda pues ahí está el tío todo rayado todo google a la otra vez me pasó igual bueno pues aquí hay mucho guardia mucho guardia asegurándose que no nos saltemos las normas y nada aquí poco más hay que ver así que vamos a subir a donde estamos al principio y vamos a seguir subiendo a ver qué hay vale esto lo hemos visto ya vale venimos aquí y volvemos a lo que es la zona del comedor una vez que estamos en la zona del comedor pues ya nos quedaría bueno si queréis fijar los detalles que tienen aquí para jugar a los discos estos de aire tienen aquí pues como una zonita con su cafetera en fin muy bien nos quedan 48 minutos para que esto se vaya se supone que la venga le estáis fuera dando vueltas pero insisto no quiero que el vídeo dure eterno y tampoco os quiero espoilear venir y echarlo en un ojo vosotros no sé si anubi se animará a sacar la venga pero aquí nos vamos a quedar bueno estamos subiendo obviamente y tenemos el puente y la armería por aquel lado el puente y la armería yo os digo que va a haber un tío ahí diciendo dónde vas y por aquí tenemos pues a lo mismo supongo que ahora sí no ahora sí y se unirá en el puente no será simétrico bueno pues por aquí pues por aquí no hay nada no es que no me quiero dejar nada sin ver por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver armería vamos a ver la armería y ahí hay un tío diciendo vete para tu casa y el briefing room vamos a al briefing room estar abierto no está abierto así pues briefing room vamos a ver por aquí se irá al puente el puente de mando como digo yo por ahí se irá y seguramente por el lado contrario igual estaremos a la espalda de esa puerta pero más allá me intentéis lo que os quiero decir por ver fin room vamos a ver el fin room a valería esto esto se ha visto en el cuadro en 42 vale como 20 veces no explica la nave sí pues está muy guapo o sea os venís aquí os chupáis el vídeo entero no para que largar esto más de lo necesario nada aquí tenemos pues el briefing room una con todas las sillitas aquí muy guapo y nada saliendo por otro lado pues vamos a tener lo mismo que antes pero del contrario básicamente vienes para acá y tienes por allí irías al puente que hemos dicho antes y por aquí irías a la armería no correcto de allí de frente está la armería y ya te están diciendo que la armería no vas a entrar bueno pues creo que hemos visto la nave ya entera creo que la hemos visto enteras porque por aquí arriba esto bueno esto es salvo no 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 pues ya ya la habríamos visto aquí estamos en el de acá estábamos ante en el de pp y y nada esto es otra vez lo mismo así que vamos a salir de la nave cuánto llevamos de vídeo 14 minutos bueno no está mal está bien vamos a salir de la nave que para salir ya sabéis es el comedor por el fondo os vais al fondo del comedor y ahí está la salida que es este es el tío que nos ha rayado antes con la bienvenida y nada pues salimos por el finger y ya estaríamos otra vez pues dispuestos a coger el ascensor coger la nave y ya está voy a ver si veo la venga voy a salir voy a pedir una nave que sea un poco ágil para no estar ahí con la con las tonterías de la hércules digo que es muy pesada muy lenta en fin se hace tediosa voy a sacar algo ágil vamos a ir al lobby y os voy a cortar todo esto os pongo ya el vídeo una vez que esté fuera con la nave venga hasta ahora pues nada chicos aquí estamos con la m50 hemos cogido para tener un poquito más de agilidad me tiran un rato intentando tarjetear a ver si encontraba la venga pero no la encuentro ni tarjeteando la ni siquiera me dando una vuelta por aquí y no es que no la veo ni ni siquiera con a simple vista pedazo de nave como la venga el debería de verse bien seguro que es culpa mía vale porque porque soy un noob pero bueno eso que os lleváis ya para para poder venir a verla pues así no no se spoileo innecesariamente bueno chicos pues ya está pues con esto damos por finalizado el vídeo si te ha gustado pues ya sabes déjame un like un comentario y se cuenta un poquito qué te parece estos formatos de vídeo señores sin más se despide ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto